¿Qué es el día 5 de mayo? Por supuesto tenemos que adoptar los mecanismos de prevención necesarios, para eso desde el gobierno municipal tenemos normas, ordenanzas para promover, difundir, concientizar sobre los riesgos de esta enfermedad y cómo llevar una vida sana. Nos parece importantísimo esta jornada porque tiene también como objetivo que esto tenga un carácter inclusivo, porque estas normas también permiten difundir esta enfermedad, pero también saber que nuestros enfermos celíacos tengan accesibilidad para conseguir la alimentación, para tener una vida sana, una dieta correcta, y también para que la gente que visita nuestra provincia también pueda acceder a este tipo de alimentos. Así que estas normas nos brindan también la posibilidad de que Jujuy sea una provincia inclusiva para esta enfermedad. Yo estoy acompañando y más que nada, digamos, con la normativa que tenemos en cuanto a la adhesión que se realizó a la ley nacional y provincial, a través de la ordenanza, el año pasado, la ordenanza 7079, donde se basa el tema, se basa, digamos, la atención a la enfermedad celíaca, porque en nuestra comunidad sabemos que hay muchas personas que lo padecen, entonces es poder de alguna manera acordar y trabajar con respecto a lo que dicen nuestras leyes a través de esta ordenanza. En estas primeras jornadas de concientización sobre la enfermedad celíaca, nosotros estamos haciendo nuestro aporte con profesional de la dirección que está disertando en estos momentos, y bueno, siendo hincapié en la recientemente aprobada ordenanza para celíacos, ¿no es cierto?, la 7079, vaya 17, así que bueno, aportando todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Hay que destacar dos cosas, primero la multidisciplinariedad en el abordaje de la enfermedad, es por eso que el municipio hoy convoca a través de esta ordenanza, considerando que nosotros tenemos que encargarnos de que se cumplen las leyes del legislativo, en este caso el Consejo Deliberante, convocando a los distintos actores, y en este caso, en este sentido, estamos participando el grupo, el programa Redes del Ministerio de Salud de la Provincia, hay que destacar también las políticas públicas implementadas a través también del Ministerio de Desarrollo Humano, donde el programa Plazonup entrega también las cajas para celíacos, con la alimentación para celíacos, y en algunos casos, en la odontología, ser algunos de los que diagnostican en primer lugar en la enfermedad a través de manifestaciones bucales.